Ellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar y el cielo azul El cielo azul, la verdad Peleemos cuanto antes ¡Guys maldiscos! ¡Que coño se plopate! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Crees que podras llevarme? ¡Chao! La verdad, puedes cruzar que el cielo azul Vamos a atacar y despegar el sol Y me olvido con ganas de desplazar Y se trata de ser la otra cosa ¡Ahora tenemos otra vez el verdadero nombre de Winsa que está! ¡Ahora tenemos otra vez la verdad! ¡No importa lo que su ciudad siente! ¡El amor de Winsa que te crees! ¡Mejor preparte para defenderte! ¡Ya! ¡Viva de mi paz! ¡Yo haré una que quedará! ¡Ahora tenemos otra vez! ¡Fly! 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 ¡Yo salve a mi un peor! ¡Fly! 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 ¡ ног! ¡Fly! ¡Fly! ¡¡Yo salve a ti! ¡Fly! ¡Fly! Maldito Ahora pelearé sin remordimiento Cambiaré el destino ¡Querá tu fin! ¡Ay, superador! Nunca podrás ganarme con esos poderes de pelea tan simples ¡Echala! ¡Echala! Vibrate mi corazón siente